Yo soy Victoria y estamos en un nuevo video en el mismo día que el anterior Pero esta vez en vez de jugar Quiero más calor jugaremos, quiero más frío No elegiré grabar los salsitos Aquí nos despertamos en la curva Si, hoy es el día que Ariana Grande vendrá a mi escuela, se lo traduzco Mi mamá no me dejará ir a la escuela porque siento que tengo fiebre este día Bueno, pero trataré de conversarla Tal vez me deje ir a la escuela Vamos a ir al cuarto de mi mamá Aquí está mi mamá toda viejita Hey mom, seems I'm the... Ay, cierto, se los tengo atrás Hola mom No, you have to... Ay no, me trabo ¿Estás segura? ¿Puedo revisar de nuevo? A ver, veamos Si, tienes una fiebre Quédate en casa Ay, necesito estar frío Vamos a abrir las ventanas Aquí lo dicen En esta parte de acá, de este lado Todas las ventanas Todas las ventanas Listo, ahora sí le vamos a decir a mamá ¿Puedes checar mi temperatura otra vez? Por favor, por favor Siento que ya estoy mejor mamá Eh, sí Pero tienes fiebre Un poco, pero tienes fiebre Ay, igual Necesito ir a la escuela A conocer a Diana Vamos Turn off the lights Vamos a apagar todas las luces Se preguntan que si esto es la calefacción O sea, una luz Vamos a apagar todas las luces Dos de siete En mi cuarto hay muchas Bueno, solo dos Chiqui, muchas Vamos a apagar todas las luces de mi casa Sáltala del garaje Esta es la calefacción Aquí está el switch Ahora sí, mamá De seguro me dice que Ya no tengo fiebre Mamá Sí, hijo La temperatura Hablo como un alien You got a fever Tienes mucho fiebre ¿Es en serio? Bueno Necesito apagar Las calefacciones Calefacción apagada Vamos a apagar Las demás calefacciones Si le preguntan Ahorita no sé dónde están mis audífonos No me acuerdo dónde las puso mi mami Vamos a apagar todas las calefacciones Falta una ¿Está en el garaje? Yo no voy a ir Aquí está Mamá Creo que ya no tengo fiebre Por favor Revisa ¿Podrías checar la temperatura? Ok Tienes una fiebre Debes ir a dormir ¿Es en serio? Vamos a ver qué pasa Si yo me voy a morir De verdad Hay que aprender los ventiladores Chico Me toca la pierna Creo que me rascuné Esperen ya Chico Au Si me rascuné Bueno Sigamos Más ventilador Este ya está prendido Este ya está prendido Un bien El de mi cuarto Ya está prendido Falta el del cuarto De mi mami Mami Ya Ahora sí No estoy enferma ¿Verdad? Mamá ¿Ya no estoy enferma? No Pero ¿Qué está mal? Nada Mi mamá Está viendo La foto De mi papi Claro La chimenea No sé qué Puedes quedarte En casa Por favor No mamá Yo voy a ir Porque Ariana Grande Está ahí De seguro Mamá Ariana Grande Voy a mi colegio ¿Quién es Ariana Grande? Ahora menos Te dejo ir Vamos a agarrar Este balde Vamos a llenar Agua Porque si no ¿Cómo vamos a apagar La chimenea? Listo A mí me voy a decir Que ya no estoy enfermo Por favor Revísame otra vez Ok Gracias Mi querida madre Toma un baño frío Hijo Así Creo que vas a Buena idea Así a todos En el cuarto Yo me voy a Porque van a estar En el cuarto Y me hicieron Otra puerta Así como En la del calor Ah no se me prende Chicos Me prende Me trabo el juego Prendete Haciendo clics Como loca Empieza parando La pinche bañera Bañera Ya prendete Caray Lo vas a usar Para perder Tiempo No es que Ni dejándola presionada No se me prende Le voy a enseñar A mi mamá Ahora si seguro Si no se prende Ay no se prende ¿Qué es esto? Tampoco me puedo sentar acá Y ahora yo como de baño Y ahora yo como de baño Mamá No se me prende La pañera Mamá No quiere Prenderme La bañera Ay claro Pues me tengo que Decir Cómo me voy a bañar Con rojo No tranquilos No es decir Me queda Sino que Ponerme El traje de baño Ahora si Miren lo que va a pasar Si no me va a trabar El juego Según yo Me debería Cómo congelar Si Ay Que grito Listo Ahora mi mamá Va a decir Que ya no tengo fiebre Déjame ver Si mamá Eh Si no se Pero mi temperatura No me va a decir So called Breakfast Mi desayuno Me va a hacer un helado Hoy porque Quiero frío Heladito Miam Mamá Eh Que me Ah pero ya comí Ah Blue water Cup drink Rica Rica Fría Frío Tranquilos En este No nos Volvemos Locas Tal que sea Vamos a ver En sin hostil Ok So stop worrying Eh O sea que Deje de caminar Por la casa Tanto Ay Sabes Creo Que no se que No se que No se que No se que Mejor pongo Hielo En las ventilaciones Para no se que No se que Para ponerme Más Hielo ¿Dónde estará La cosa De hielo? ¿Es esto? Ah no Si esto es Un plato Oh Ahí está Claro que hay que llenarlo De agua No lo vamos a congelar Sin nada Aquí está Lago De ver Sí Sí P*** Ay 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 Yo en mi momento Menos es que Sofra En el go Poniendo Jenny en las Inclaciones Solo para Para Poner Quiere conocer Ariana Grande Aunque todavía No haya visto Sus videos En YouTube No se quien es Ariana Grande Tal vez no tenga YouTube Bueno yo que se No como que Reconectar Bueno chicos Hay que hacerlo Todo de nuevo Tranquilos Voy a ser como Un espíritu Rental Que así Ya Ay Chicos Esperen un momento Necesito salirme Bueno Cambio de planes Yo no voy a jugar Ni en el alcohol Sino que Mmm Dice que yo Sin sano He jugado Todos los juegos De terror Oh vaya No se como Yo voy a ser Ultra Good Roleplay Uy mira Un roleplay Vamos a jugar El stroke A ver que es De seguro De mi papá Raro Pero me les aviso De mis papás Que no pueden Dicir Por si Si cargan Me avisan Claro Como me van a avisar Chicos Chicos Creo que me quedé Sin internet Así que Bye Que Dios Veo